Ingeniero De Carli, las condiciones climáticas para la realización no fueron las mejores, pero bueno, en fin de cuentas ustedes hicieron su recorrido, tal cual estuvo todo previsto para este evento. Sí, en realidad hubo un poco de llovizna fría, pero luego cesó y pudimos recorrer todos los sitios que estaban programados, felizmente, bien, bien. Bueno, ¿cuál fue el objetivo? Bueno, el que nos visitaron técnicos del programa de servicios agropecuarios provinciales, que es el PROSAP, que depende del Ministerio de Agroindustria, con los cuales nosotros ya estamos trabajando y se hicieron los desembolsos de la cartera anterior de proyectos con ellos. Y ahora se agregó un funcionario, no un funcionario, un consultor del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que sería el banco que estaría financiando nuevos proyectos. Entonces viene para conocer qué trabajos se hicieron, cómo se hicieron, y en base a eso evaluar la posibilidad de continuar con algún financiamiento. Bien, ¿y qué es lo más factible, digamos, para poder lograr esos financiamientos? ¿Cuál fue la idea? Bueno, lo que más le interesa al banco y al PROSAP es la organización de la MICRA, o sea, no hay, la verdad, en el país, no mucho, sino hay muy pocos lugares donde haya un grupo interinstitucional como el que hay en la MICRA, porque están presentes el grupo político con la Intendencia de Crespo y los presidentes de Junta de Gobierno, que son las autoridades no elegidas democráticamente. Después están las instituciones, representadas en el caso nuestro por la UADER y el INTA, y luego las empresas locales, como en el caso de, bueno, la cooperativa, el grupo MOTA, la empresa de la metalúrgica NIDERAUS y algunas otras que están colaborando. Entonces, ese concierto de empresas e instituciones es lo que al banco más le interesa porque entienden que hay un consenso para trabajar en temas que son de importancia para la región, ¿no? Bien, y hablando de todo esto, ¿viene una próxima reunión o ustedes ya definieron para más adelante continuar con este proceso? Bueno, las reuniones, o sea, la continuidad de las reuniones es permanente porque justamente siempre hay temas que ir resolviendo, analizando, debatiendo. En un mes aproximadamente estaríamos teniendo otra reunión de los integrantes de la asociación que está conduciendo la MICRA, ¿no?, en su directorio. Así que dentro de un mes aproximadamente estaríamos reunidos con ellos, sí. Bien. Con respecto a los próximos días, bueno, sabemos que empieza Agroactiva. ¿Ustedes formarán parte de este evento? ¿Tienen pensado participar? Bueno, localmente nosotros acá no, el INTA normalmente participa con algún stand, pero no es el caso nuestro. ¿Hay otras actividades por delante, ingeniero? Sí, bueno, mañana empieza el curso de inseminación artificial, que dura dos días para productores y profesionales, que se da acá en la sede. Y, bueno, luego tenemos siempre jornadas de capacitación, el uso de maquinarias y demás, que van a estar programadas para, tal vez, básicamente julio, ¿no? Así que, bueno, siempre hay actividades, felizmente, ¿no? Bueno, aprovecho para preguntarle también con la cuestión climática. Es algo que, sin dudas, uno quiere conocer y saber. ¿Estamos teniendo los primeros fríos? ¿Los fríos más fríos serían? Bueno, no sabemos si van a ser los más fríos. Son buenos fríos para lo que nosotros necesitamos para los cultivos. Así que esperamos que quede así este tipo de clima frío, más bien seco, que hace bien a la salud y, aparte, para lo que es, básicamente, la implantación de trigo y la evolución del trigo cuando nace, ¿no? Que el clima sea así frío, ¿no? Es importante, ¿no? Así que, por ahora estamos bien. ¿Estamos en época de...? En época de trigo, justamente, ya se empezó a sembrar los cultivos, los trigos de ciclos largos, ya hace, tal vez, dos semanas atrás, no es la mayor cantidad de los lotes. La mayor cantidad de los lotes de trigo va a comenzar ahora en junio. Es el mes de mayor siembra de trigo para nosotros, ¿no? Así que hay una expectativa importante de parte de los productores para poder generar la actividad en sí misma por la rentabilidad que se espera, ¿no? Para poder ir paliando la situación que se está sufriendo por la cosecha, ¿no? ¿Y de qué hortalizas y verduras estamos hablando en época? Bueno, las de invierno. Las de autoño y invierno tenemos las hojas, siempre, o sea, las típicas, las lechugas, espinaca, selga. Luego, las hortalizas, zanahoria, eso está todo implantado, ¿no? Zanahoria, remolacha, rabanito. Eso ya, el programa Huerta, en abril repartimos casi todas las semillas y las huertas están evolucionando también relativamente bien por el hecho de, bueno, tuvo un poco mucha agua, como sabemos, y ahora empieza a acomodarse, ¿no? Así que, bueno, bien por ahora. Bueno, ¿le gustaría agregar algo más? No, bueno, agradecer por la visita de ustedes y, bueno, recordando lo de la micro, o la micro región Crespo y Aldeas, creo que es interesante que todos los que estén con alguna inquietud en participar, conocer, se acerquen tanto a, bueno, a Linta o a la UADER, donde estamos trabajando porque es una experiencia novedosa, si bien hace años que está, pero novedosa porque no hay en el país, hay muy pocas lugares con micro regiones y creo que es una forma nueva de pensar el desarrollo de nuestro territorio, o sea, la ciudad con el campo, las aldeas y, bueno, es bueno que todos estén enterados y participando, ¿no? Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la visita.